Gracias. Estas son mis disclosures. Vamos a ir en estas diapositivas que nos quedan hasta el final de la sesión. Siempre es más difícil ser el último, todo el mundo está cansado, pero espero levantar vuestros ánimos. Vamos a ir desgranando una serie de aspectos, algunas cosas, sobre todo los avances de este último año, pero para algunas cosas me iré un poquitín, obviamente, para atrás para poder enganchar bien con el contexto. Empezaremos por un apartado de factores de riesgo ambientales. Sabéis que en esclerosis múltiple es algo sobre lo que se trabaja mucho y cada vez más, diría yo, estamos empezando a hablar, solo empezando a hablar, solo empezando a citar, prevenir la esclerosis múltiple, simplemente eso. Se ha hablado bastante de la vitamina D, la exposición solar, del tabaco, veremos que se está empezando a hablar. Y se ha hablado durante estos últimos años del Steinberg virus y su posible implicación, pero los últimos datos apuntan a que no debe ser una implicación demasiado importante, aunque hay estudios que sí lo apoyan. En cuanto al tema de la vitamina D, sí que es algo que se está imponiendo y toda la evidencia que está apoyando el hecho de que la vitamina D está involucrada en el desarrollo de la enfermedad quizás y en la propia evolución de la enfermedad. Recientemente en el ECTRIMS del año pasado, en octubre de 2013, se dio a conocer un estudio en el que hemos participado, pero han participado muchísimos centros en pacientes con primeros brotes, en los que se hizo un multivariado en pacientes en primeros brotes, predeciendo la conversión. Y como veis, aparte de los predictores típicos, como es la presencia de bandas oligoclonales o la presencia de lesiones en la resonancia magnética, está suficientemente demostrado. También los niveles bajos de vitamina D también han resultado ser predictivos de la evolución de la enfermedad en estos pacientes. En este caso no se encontró, aunque por poco, efecto de este virus, el Epstein-Barr. También este año, y los resultados se irán a conocer en el ECTRIMS, pero ya tenemos el paper, se ha estudiado en un ensayo clínico que se llama el BENEFIT, betaferón en pacientes con primeros brotes, se ha aprovechado esta muestra que se tenía de pacientes con primeros brotes, bien estudiados prospectivamente, al menos hasta cinco años, se han mirado los niveles de vitamina D y se ha visto que la pertenencia al grupo de niveles bajos o niveles altos es un factor diferenciador en la evolución de estos pacientes. Los pacientes con niveles bajos tienen, por ejemplo, mayores probabilidades de conversión a esclerosis múltiple, diferencia en el cambio de volumen cerebral, en otros parámetros de la enfermedad. Por tanto, el nivel de vitamina D parece, las evidencias que van saliendo, apuntan a que tiene un impacto sobre la evolución de los pacientes. Una cosa es que los niveles de vitamina D naturalmente tengan un impacto en la evolución o incluso puedan tener un impacto en si desarrollas o no la enfermedad y la otra cosa es que tratando con vitamina D obtengas algo. Eso es lo que parece que está todavía en una situación más controvertida. También hay que ver qué tipo de niveles estamos, qué tipo de suplementaciones estamos usando, en qué pacientes vamos a ser capaces de cambiar el curso usando esta intervención. Por tanto, esto todavía está, diría que si para el otro aspecto la evidencia va creciendo cada vez más, aquí no lo estamos consiguiendo. Por tanto, a nivel de actitud práctica todavía no podemos aconsejar una cosa o la otra de una manera potente. Sin embargo, bueno, esto es una controversia que publica la revista Multiple Sclerosis Journal. Cada mes hay una controversia sobre un aspecto determinado y en este caso era sobre el uso de vitamina D. Dice, si yo tuviera un primer brote con una resonancia magnética diagnóstica tomaría vitamina D. Jorge Correale, que es un gran experto en esclerosis múltiple de Argentina, él defendía el sí, yo tomaría vitamina D porque es segura probablemente efectiva con los datos que hay, aquí yo pondría el énfasis en probablemente, y dice él, no tengo tiempo para esperar a que los ensayos clínicos se hagan. Bueno, es una actitud un poco pragmática que evidentemente tiene sus detractores. En este caso son dos autores franceses, Caroline Papesh, la primera firmante, dice, si la correlación entre la vitamina D y los niveles de actividad de la enfermedad se han demostrado, sí, pero en todos estos estudios epidemiológicos, como veremos también para el tabaco, etc., hay muchos factores de confusión que es difícil en ocasiones tener en cuenta todos y se nos puede estar escapando entonces encontrar realmente asociaciones que son espúreas. además, evidentemente, esto tiene toda la razón, no ha habido ningún ensayo clínico que haya demostrado de manera fehaciente que la suplementación es mejor para los pacientes con esclerosis múltiple en primer brote o en otros. Por tanto, su opinión final era que no. Solo llegaremos al punto de decir, vamos a suplementar estos pacientes con vitamina D cuando tengamos la suficiente evidencia. Entiendo perfectamente esta postura. El tema está ahí, no hay una recomendación firme para hacer, pero sí, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que comenta Jorge Correale, la vitamina D es un fármaco muy, tremendamente barato, es seguro, bueno, ahí está esperando que llegue más evidencia. Otra evidencia que acaba de surgir desde un punto de vista epidemiológico está publicada en el JNMP es el hecho de que los pacientes con esclerosis múltiple y con hábito tabáquico tienen, en este caso, una mayor mortalidad que aquellos que no son fumadores. Esto viene a la espalda también de una publicación previa de los mismos autores en que indicaba que el tabaco, el tabaquismo en pacientes con esclerosis múltiple es un factor agravante de progresión de la enfermedad. El ritmo de empeoramiento de la discapacidad es mayor en pacientes fumadores. Obviamente, aquí digo lo mismo que he dicho antes, los factores de confusión que pueden haber son muchos, está bien tener este tipo de evidencia, poder aconsejar a nuestros pacientes con información específica de la enfermedad que no fumen, pero yo creo que es necesario que todos estos datos se repliquen. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, ¿qué cosas nuevas y no tan nuevas tenemos? Tenemos desde el 2010 unos criterios diagnósticos que nos permiten ya prácticamente diagnosticar al paciente pocos días después de un primer episodio de neuritis óptica con el uso intensivo de la resonancia magnética. Sabemos que hay algunas lesiones en la resonancia magnética que tienen un alto valor predictivo. Son las lesiones periventriculares clásicas, las lesiones yuxacorticales, las lesiones infratentoriales y también las lesiones medulares de características concretas. Sin embargo, lo que es importante es seguir avanzando en el uso de la resonancia magnética para que esas manchas blancas que vemos cada vez sepamos distinguirlas de la multitud de marchas blancas que vemos en muchos pacientes que nos son remitidos con ese diagnóstico y que todos tenemos la experiencia de que tenemos que quitarlo porque esas hiperintensidades son inespecíficas. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad en este sentido? Una de las técnicas que últimamente parece que puede tener mucho interés es una técnica que es una secuencia de resonancia que es capaz de detectar el hierro en las lesiones. Sabemos que las lesiones de esclerosis múltiple por diferentes mecanismos derivados de la ruptura de la barrera hematoencefálica pero también de manera bastante específica a través de la captación de microglía el hierro que se deposita en las lesiones esto es un double staining para microglía y hierro podemos ver que hay unos halos hipointensos en un tipo de secuencias de susceptibilidad que nos están indicando la presencia de hierro en estas áreas. Aquí lo podéis ver esta lesión en T2 que aquí es ciertamente hipointensa veis que en esta secuencia en susceptibility weight imaging es hipointensa como también por ejemplo lo es esta de aquí. En lesiones que realzan el 58% de estas lesiones tienen estos depósitos de hierro que se pueden visualizar con esta técnica. Lo bueno de esto es que y esto es un trabajo que presentaron en Electrims este año pasado es que parece todavía esto es ongoing que esta hipointensidad derivada de la presencia de hierro es muy específica de las lesiones de esclerosis múltiple. No se observa en los casos del diagnóstico diferencial al que habitualmente nos enfrentamos. Esto todavía hay que madurarlo hay que presentar datos pero de momento parece que es algo que nos puede ayudar a incrementar la especificidad de esas hiperintensidades en T2 cruciales para nosotros en el diagnóstico. Veis aquí por ejemplo un paciente con cuadro de migraña con hiperintensidades en T2 obviamente siempre hablamos de que las lesiones típicas de esclerosis múltiple son periventriculares son justocorticales son tal pero nuestros pacientes también tienen muchas lesiones subcorticales. No está prohibido tener lesiones subcorticales. Otra cosa es que te aporten algo de predicción porque evidentemente son inespecíficas pero los pacientes las pueden tener. Aquí tenemos un paciente con esclerosis múltiple y estas lesiones si miramos en la secuencia de SWI veis que aquí estas lesiones no tienen estas hipointensidades mientras que aquí se aprecian las hipointensidades que corresponden con las lesiones en T2. Aquí lo veis ampliado aquí no hay estos halos de hipointensidad sin embargo aquí estamos viendo que donde hay las lesiones en T2 nosotros podemos observar esta hipointensidad. Si esto se confirma y tiene un valor lo suficientemente predictivo pues puede ser una secuencia que se incorpore en el diagnóstico y que puede ser bien útil en algunos casos. Otro aspecto fundamental a la hora de aumentar la especificidad de las hiperintensidades que vemos en T2 es lo que sabemos teóricamente de la fisiopatología que las lesiones de esclerosis múltiple se originan alrededor de una vena central a esta lesión. Ya en secuencias en tres Tesla con secuencias T2 ya podemos incluso empezar a ver insinuada esta vena central pero lo que está claro es que cuando vamos aumentando los campos esta vena que aquí se veía con bastantes dudas o se imaginaba un poco aquí la puedes ver con mayor claridad. Ahora es importante hacer los estudios necesarios para ver si en las lesiones incidentales esto es realmente raro o no existe y en las lesiones de partidas con esclerosis múltiple esto es frecuente y nos puede ayudar como herramienta diagnóstica. Este es un trabajo reciente en el que veis a siete Tesla que perfectamente que se ven las venas centrales de las lesiones incluso en este caso una lesión que ha sido cortada de manera perpendicular al vaso. Otro aspecto que también está muy en boga en los últimos años y en el que creo que poco a poco iremos avanzando ha sido la descripción del fenotipo neuromielitis óptica asociado a la presencia o no pero en muchos casos son la presencia de anticuerpos antiacuaporina 4 es la descripción de una entidad en este caso que se ha separado de la esclerosis múltiple y sabemos todavía que hay muchos pacientes que se sitúan en lo que llamamos el espectro neuromielitis óptica es decir pacientes con características mixtas entre estos cuadros típicos de neuritis óptica bilateral grave mielitis grave y los cuadros típicos de esclerosis múltiple hay un amplio espectro de pacientes que se sitúan en posiciones intermedias las mielitis recurrentes con resonancias cráneas normales y algunos otros y ahora últimamente se están trabajando algunos grupos con el tema de los anticuerpos antimog para ver si en algunos casos nos podrían aportar algo de separación algo de información en nuestros pacientes especialmente los que se encuentran en estos fenotipos intermedios lo que se ha visto y todavía yo insisto en que esto es algo que hay que ir confirmando porque nos hemos llamado algunos chascos en el pasado sobre todo con las antimog y su capacidad predictiva es que la presencia de antimog es relativamente más frecuente sobre todo en formas pediátricas de enfermedades desmierinizantes podría ayudarnos en esta franja de edad a asentar el diagnóstico que en ocasiones puede ser complicado y que en pacientes que son NMO seronegativos sobre todo podemos encontrar que la presencia de estos anticuerpos antimog nos ayuda a establecer el diagnóstico y que parece que podría estar asociado a unas características clínicas específicas de acuerdo esto todavía es work in progress puede ser que los pacientes que sean MOC positivos tengan un mejor pronóstico que los aquaporina 4 positivos menos recurrencia menos discapacidad en el largo plazo más frecuencia de neuritis ópticas pero repito todavía necesitamos ver más trabajos que lo confirmen hemos puesto aquí un trabajo únicamente que se ha publicado también recientemente sobre los tratamientos que ya disponemos en la actualidad sobre todo en este caso se trata de los interferones existe y lo hemos puesto por dos por dos razones única es una de las razones es porque sigue sigue el debate sobre los interferones o COPAXONE sobre todo los interferones son capaces de modificar el curso de la enfermedad a largo plazo es decir la discapacidad es un debate que nunca tendremos la evidencia clase 1 esta que todo el mundo quiere para tirarlo de un lado o de otro porque no va a haber un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo de 20 años de duración sobre todo ahora mismo ya con los interferones esto propiamente no va a ser posible nunca esto por un lado este debate continúa y por otro el hecho de lo que ahora creo que va a ser un 30 importante es sobre todo para resolver este tipo de problemas es el uso cada vez más intensivo de los registros de pacientes como más poblacionales a mejor porque nos pueden ayudar de una manera imperfecta pero nos pueden ayudar a resolver este tipo de preguntas con las metodologías estadísticas apropiadas y siempre conociendo las limitaciones los datos que están publicados en este trabajo reciente están basados en el registro sueco de esclerosis múltiple que ahora mismo han conseguido involucrar a todos los neurólogos que es muy complicado en el declarar los casos a este registro online tienen según ellos un coverage de su población de pacientes con esclerosis múltiple altísimo y con ello han sido capaces de generar datos comparando con cohortes históricas de pacientes no tratados para comparar con aquellos que se habían tratado con interferón o acetato de glatirámero consiguiendo números importantes de pacientes con seguimientos largos pero obviamente hay unos sesgos de inclusión pero conociendo estos sesgos y sabiendo las limitaciones de este estudio estos autores han demostrado que el time period es decir si venías de un tiempo en que no se trataba los pacientes o eres de un tiempo en el que la mayoría de pacientes ya estaban tratados pues eso mejoraba te protegía del tiempo a progresión secundaria es un trabajo más que apoya el hecho de que los interferones si afectan el pronóstico a largo plazo de la enfermedad con limitaciones pero que es de momento todo lo que podremos conseguir si miramos la evolución de los pacientes con interferón queremos saber como van a ir es importante monitorizarlos mientras los tenemos tratados los monitorizamos y aquí en este punto decimos como medimos si el tratamiento está siendo eficaz o no no voy a esperar 10 años para ver si el paciente que caminaba ahora prácticamente no puede dar más que unos pasos tengo que hacer una predicción de respuesta como más pronto posible porque sobre todo ahora que tenemos 10 fármacos disponibles es imperdonable que yo mantenga un fármaco a un paciente en un fármaco que no le está funcionando tengo que hacer los cambios apropiados otra cosa es que tenga evidencia para el cambio pero primero tengo que montar la evidencia de que el fármaco no le está funcionando este es un trabajo del año pasado en un cohorte de pacientes que viene de un ensayo clínico es un seguimiento a muy largo plazo a 16 años y lo que se vio es que los pacientes que durante los primeros momentos de tratamiento presentaban brotes como es un ensayo clínico hay un grupo de pacientes tratados y un grupo de placebo los pacientes que presentaban brotes o los que tenían lesiones que realzaban con gadolinio durante los periodos iniciales de tratamiento tenían un mayor riesgo de haber empeorado en el follow up en el seguimiento es curioso ver que como aquí tenemos un grupo de placebo estos mismos marcadores que sirven para los pacientes que están en tratamiento no son tan buenos para los pacientes del placebo quiere decir que no es lo mismo un marcador de respuesta que un marcador de pronóstico en historia natural no tiene por qué ser idéntico en los estudios en que solo tenemos como los estudios observacionales que hemos hecho en que solo tenemos un solo brazo de tratados que corre en el tiempo no podemos diferenciar historia natural de respuesta terapéutica puedo estar diciendo que mi marcador es un marcador de mala respuesta pero en realidad lo que es es un marcador de enfermedad grave en este caso sí y parece demostrar que estos marcadores que usamos para la respuesta terapéutica son más bien específicos de respuesta que no de mala evolución de la enfermedad nosotros en nuestro en Valle de Brón hemos seguido a los pacientes desde el principio desde los 90 cuando empezamos con los interferones y tenemos un protocolo de definición de respuesta terapéutica temprano en la enfermedad y este año hemos valorado la evolución a 144 meses a muy largo plazo usando endpoints duros no progresión de un punto aquí es llegar a 7 y medio es decir imposibilidad de mantenerse de pie o aumentar 5 puntos en el IDSS que es una escala que va de 0 a 10 5 puntos es un incremento masivo o bien tiempo hasta la hasta la progresión secundaria hemos llegado a incluir pacientes que hubieran empezado antes del 2000 283 pacientes de un acorte total de 1160 que son seguidos de manera muy protocolizada desde hace muchos años y lo que vemos es que por ejemplo predictores de discapacidad a los 12 años incremento de 5 puntos en el IDSS pues tanto incrementar un punto en el IDSS durante ese primer año o tener al menos un brote o más de uno o ambas cosas es útil para predecir como irá ese paciente en el largo plazo evidentemente a ello tienes que mirar no solo desde el punto de vista de predicción usando Kaplan-Meyer sino también lo que llamamos los parámetros diagnósticos los parámetros del test sensibilidad especificidad los parámetros clínicos más sensibles es la presencia de brotes más específico es el incremento en el IDSS obviamente porque yo también voy a acabar midiendo la evolución de la discapacidad ¿de acuerdo? por tanto el cambio de la discapacidad durante el periodo temprano de observación va a ser más específico otro aspecto que es lo que os he comentado antes es la presencia de lesiones bien de lesiones nuevas en T2 o bien de realce con gadolinio y esto es un metanálisis que se ha publicado hace muy poquito en el Neurology en el que veis que la presencia de al menos una lesión que realce con gadolinio un año después del inicio del tratamiento es bastante predictiva de fallo terapéutico y en el caso de las lesiones nuevas en T2 aquí me gustaría hacer un énfasis en que veis que no no es estadísticamente significativo sin embargo esto es probablemente porque el punto de corte que se usó en este metanálisis es de una lesión nueva probablemente una lesión nueva el primer año no es suficiente como para decir este paciente está fallando hay que permitir algo más posiblemente el punto de corte que es lo que nosotros trabajamos estaría en tres lesiones nuevas pero lo que está claro es que es importante no solo tener en cuenta brotes progresión durante el primer año sino también los parámetros de resonancia magnética ¿qué sucede? que nosotros estamos empezando a montar evidencia de fallo terapéutico basado fundamentalmente en técnicas de resonancia magnética y resulta que la EMA usa unos criterios de cambio terapéutico o sea de permitirte cambiar ese paciente que tú crees que va mal diferentes ¿de acuerdo? mirad aquí por ejemplo este grupo italiano esto también es de abril de este año como demuestran que usando solamente parámetros de resonancia si los pacientes tienen una lesión que realza al cabo de un año o dos o más nuevas comparado con aquellos que no tienen ninguna lesión que realza y tienen cero o una nuevas el porcentaje de pacientes que tienen brotes o que progresa o ambas cosas es el hazard ratio es de cinco puntos por tanto únicamente mirando los parámetros radiológicos ya tienes mucha información además estos investigadores lo que hicieron fue comparar el rendimiento de los criterios de la EMA comparado con estos criterios de resonancia y vieron que era prácticamente igual es decir podemos usar estos criterios radiológicos tranquilamente porque al final me están prediciendo igual que lo que me dice la EMA un último avance en el tema de la monitorización de la respuesta terapéutica es la adición de las técnicas de volumen cerebral siempre se habla en esclerosis múltiple hay dos componentes el componente más puramente inflamatorio pero luego el componente neurodegenerativo sabemos que nuestros pacientes pierden volumen cerebral a tasas bastante superiores a las que harían sujetos sanos como espero nosotros pero su uso como marcador de respuesta terapéutica todavía no está lo suficientemente avanzado como es en el caso de las lesiones nuevas o las lesiones que realzan también porque hasta ahora no éramos capaces de medir volumen cerebral tan fácilmente veis aquí esto es un metanálisis enorme de 13.500 pacientes son prácticamente todos los últimos ensayos clínicos que se han realizado en esclerosis múltiple en el que se miraba si yo podía predecir viendo el efecto de un fármaco determinado sobre la atrofia qué capacidad de predicción tenía sobre la progresión de la discapacidad en este caso tenía un 48% de explicación a través de la atrofia de la progresión con la presencia de lesiones nuevas explicaba un 61% y sumando ambas cosas me aumenta la predicción de manera estadísticamente significativa hasta un 75% por tanto es probable que la medición del volumen cerebral durante el primer año de tratamiento con interferones en este caso es con un pool de fármacos diferentes no sería específico de fármaco me ayuda a la hora de predecir si este paciente va a empeorar o no en el seguimiento otra cosa es que tengo que definir el cutoff cosa que para las lesiones estábamos hablando de una que realza tres nuevas en volumen cerebral tengo que definir un cutoff de pérdida de volumen durante un año ya estoy terminando estoy ya en la parte de nuevas terapias en términos de efficacy tenemos ensayos nuevos que se han publicado se han dado a conocer desde la última reunión uno de ellos es este que es un fase 2 que está publicado en el Lancet online en marzo 19 de marzo de este año y que usa simbastatina precisamente comparado con placebo es un grupo es un ensayo relativamente pequeño y su primary outcome un poco siguiendo con lo que os decía del valor cada vez más importante del volumen cerebral es estadísticamente significativa la diferencia entre el grupo placebo y el grupo tratado seguramente moverán en un fase 3 y tendrán que usar a la fuerza parámetros clínicos también se han publicado los resultados del estudio TOPIC de Eter y Frunomida en pacientes con primeros brotes este fármaco ya está aprobado para las formas RR y es bonito ver que si en las formas RR su efecto sobre la tasa de brotes era del 30% en los primeros brotes es del 43% y es exactamente lo mismo que hemos visto con el COPAXONE con el interferón su capacidad de modificar las curvas al principio de la enfermedad es superior que cuando ya has entrado unos años en la enfermedad hemos tenido un pequeño fracaso con este fármaco el LACUINIMOD que tiene un ensayo fase 3 positivo y tiene el otro gemelo en escroces múltiples suelen solicitar dos fases 3 positivos que es negativo por los pelos tanto en discapacidad como en tasa de brotes sin embargo por ejemplo en volumen cerebral parece protector está todavía en negociaciones con la EMA aunque de entrada se rechazó lo que sería la autorización y luego también se sigue montando la evidencia en terifronomida y este es un ensayo que se ha publicado ahora este mes de comparación versus interferón es importante en la medida de lo posible ver si los nuevos fármacos que llegan son superiores a los que ya tenemos o al menos no inferiores si en este caso se trata de una molécula oral y se ha demostrado pues que la terifronomida parece ser no inferior al interferón aunque es un estudio de diseño un poco complicado y por último tenemos cada vez fármacos más efectivos como es el caso del natalizumab pero más peligrosos capaces de provocar la cuente falopatía multifocal progresiva en nuestros pacientes y se está trabajando mucho en ver si por ejemplo las bandas de IgM que parecen protectoras los pacientes que no tienen bandas de IgM parece que tienen un mayor riesgo de desarrollar el MP o la presencia de L-selectina los pacientes con niveles bajos de L-selectina en líquido cefalorraquídeo parecen ser aquellos con que desarrollan leuconcefalopatía multifocal progresiva todavía esto no está en la práctica clínica pero es importante que estos datos se confirmen y los podamos usar por el bien de nuestros pacientes y nuestra tranquilidad también y por ejemplo en otros fármacos Alentuzumab un fármaco que es efectivo que se ha probado aquí pero que aproximadamente un 25% de pacientes tratados con este fármaco desarrollan enfermedades autoinmunes como habitualmente problemas tiroidales intentar ver si tenemos una manera de predecir que pacientes están más a riesgo en la IL-21 parecía ser útil pero ahora esto está en online todavía no tiene número parece que que los kits actualmente disponibles no son útiles y ha terminado muchas gracias por vuestra atención Gracias doctor Sastre Preguntas en la sala Yo tengo un par Jaume ¿Es ético todavía usar comparación con placebo en esclerosis múltiple? Es donde seguimos viendo ensayos con placebo es en las formas secundarias progresivas y sobre todo en la forma primaria progresiva porque de hecho no hay no hay tratamiento disponible o los tratamientos que hay se entiende que son de efectividad baja En las formas remitentes recurrentes todavía seguimos viendo ensayos con placebo tú tienes que encontrar el perfil de paciente determinado en el que por ejemplo no puedes indicar por los criterios que usamos aquí un fármaco de manera comercial es un paciente que si no entrar en el ensayo no llevaría tratamiento los criterios de inclusión se hacen por debajo de los criterios de tratamiento actuales o en aquellos casos en que y sobre todo en estos casos se tienen que poner reglas de escape rules reglas de escape del ensayo muy bien definidas es decir si un paciente en este ensayo experimenta algún tipo de empeoramiento clínico rápidamente tiene que ser sacado del ensayo porque pero si cada vez más lo que vemos son brazos comparadores activos o face to face excepto en secundarias progresivas y primarias progresivas y la segunda si nadie se anima tampoco ¿usáis derivados del cannabis en estos pacientes? Sí actualmente está el Sativex aprobado que es la administración a través de la mucosa oral y lo usamos en pacientes que tras haber probado cursos adecuados de los antiespásticos digamos de primera línea lioresal sirdalud no responden adecuadamente tras haber llegado a un nivel máximo tolerable para ellos en estos pacientes se puede usar el Sativex el Sativex tiene un ensayo clínico bien realizado lo cual en nuestro ámbito para los tratamientos sintomáticos es prácticamente solo existe otro fármaco la fampridina para mejorar el trastorno de la marcha que también tenga evidencia de clase 1 proveniente de ensayos clínicos aleatorizados doble ciego controlado con placebo realmente es un conjunto pequeño de pacientes pero si lo estamos usando la tasa de respuesta en estos casos está descrito de un poquitín menos del 50% Julio ¿cuál es el lugar del fingolimod? no os comento nada hoy yo quiero dejar por ejemplo un artículo reciente que yo he leído en el lance de neurología creo que dice que no modifica hay una frase en la conclusión que dice que no modifica la evolución de la enfermedad que me dejó a mí un poco impactado entonces sí a ver el fingolimod es un fármaco no sé exactamente ahora esta frase la voy a buscar o me dices donde es quizá proviene del Freedoms del ensayo del Freedoms 2 que el fingolimod tiene fundamentalmente tres ensayos pivotales el Freedoms que se llama 1 que es el que se realizó en Europa y territorio no Estados Unidos y luego tiene un ensayo gemelo que es el Freedoms 2 que está realizado en Estados Unidos y luego tiene un face to face contra interferón doble ciego aleatorizado controlado por placebo en el que demuestra ser superior a interferón tanto en términos de tasa de brotes como de progresión de la discapacidad sí que es verdad que en los resultados del ensayo americano son ligeramente peores que los del ensayo realizado en esto lo hemos visto en el resto del mundo esto lo hemos visto en otros ensayos no es la primera vez que ocurre que el gemelo americano sale estadounidense sale un poco peor yo creo que también es debido a a los pacientes que acaban incluidos en el ensayo posiblemente ahí la disponibilidad de de fármacos es diferente que aquí allí muchos pacientes están recibiendo tratamientos muchos más que aquí el pool de pacientes disponible para ensayos clínicos es menor y el tipo de paciente posiblemente menos informativo por tanto a la hora de realizar el ensayo clínico te puedes encontrar algunas sorpresas pero para nosotros el fingolimod es un fármaco altamente efectivo estamos aprendiendo todavía sobre él porque hace poco tiempo que está disponible evidentemente tenemos pocos pacientes que lleven más de dos años en él posiblemente no es tan 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 efectivo como Natalizumab pero en términos de lo que sería su seguridad es mayor que la de Natalizumab tiene sus cositas hay que controlar el tema de la primera dosis por los efectos cardíacos hay que controlar el tema del edema de mácula y ir con cuidado con las infecciones herpéticas pero es un fármaco que va a ir increciendo de hecho en muchos países por ejemplo lo que no es territorio EMA es primera línea aquí lo tenemos reservado para pacientes que fallan al interferón o al copaxone pero en Estados Unidos Suiza es primera línea yo creo que es un fármaco quizá nuestra experiencia ahora viene un poco teñida los primeros pacientes que hemos tenido han sido pacientes que muchos de ellos provenían de natalizumab y que lo habían abandonado por cuestiones de riesgo del MP estos pacientes los hemos dado con fingolimod para disminuir el riesgo manteniendo eficacia pero sabemos ahora que muchos de los pacientes que abandonan el natalizumab algunos de ellos experimentan fuertes rebotes entonces la primera experiencia que hemos tenido con fingolimod ha venido teñida por esta situación pero para nosotros es un fármaco que va a ser muy útil y que lo está haciendo muy bien pues muchísimas gracias acabamos esta la segunda experiencia Gracias por ver el video.